Hola amigos, estamos acá en el lugar donde se va a presentar el día de hoy el lado B de la presentación de los básques en este escenario en la localidad de Iloca. Vivir Iloca el día de hoy promete un gran evento. Mostraremos todos los detalles a través de la cámara de la Municipalidad de Licantén. Queremos saber de qué lugar vienen el día de hoy. No se arranque, vamos a ver su nombre. Anda con sus amigas. Sí, la prima, la tía, todas. Hasta ahí la mojojojo. Allá hay las otras más fanáticas en adelante. ¿Alguna canción que se llama de los básques? ¿De qué parte viene? De Santiago. ¿Vine a ver a los básques o se encontró con la fiesta acá? Me encontré con la fiesta. ¿Se ha comido la mitad los básques? No, no, un poco. Vamos a minuto de comenzar el espectáculo que presentan esta noche en Iloca por primera vez en la comuna de Alicantén, los básques. Este es el ambiente que tenemos a esta hora, a minuto de comenzar. Por favor, camarita, amiga, acompáñenme, acá tenemos el ambiente. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? ¡Por favor, amor, amor, amor! ¡No era solo una vez! ¡Ay, bebé! Y al despertar, ya no estarás aquí Mi amor, mi amor secreto, mi debilidad Genial, espectacular, traigo a mi mamá que viene de Argentina Solamente a ver a los palcos Nunca lo había visto en persona, muy excelente persona Cantan lindo, hermoso, muy bonito Les mandamos un abrazo gigante Así que felices vamos, emocionadas Espectacular, pero no me pienso ir ahora Porque yo lo voy a esperar hasta este otro año Se agradece el gesto, pero enorme Es gratuito y se nota por la cantidad de gente que vino al show Buenísimo Amigas y amigos de ILOCA, muchas gracias por esta hermosa noche que nos regalaron Muchas gracias por considerarnos para celebrar junto a ustedes con nuestras canciones Así que vamos a estar esperando a que nos inviten nuevamente Mucha música, muchas gracias por la invitación nuevamente Aquí vienen los Vázquez Con un lleno total se presentaron los Vázquez en Viva ILOCA 2020 Y desde ILOCA cerramos este lado B del Viva ILOCA con los Vázquez Un lleno total que será hasta el próximo año Le Cantén, mejor para ti ¡Deténgan este bus! ¡Deténgan este bus! ¡Deténgan este bus!